¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala hay que estar bien buena. ¡Vamos, vamos! Así vamos este jueves con la mejor energía, por supuesto. Hace mucho frío, sí, pero aquí nos calentamos y también desde casa yo sé que nos mandan las mejores energías y mucho cariño, así que lo vale, lo vale todo. Bueno, adivinen qué, esta semana es la semana del diseño. Miren qué importante, yo soy diseñadora interiorista, así que me parece excelente eso. Y el día de hoy tenemos un invitado, él es profesor de comunicación de la Universidad Metro, así que vamos a recibirle con fuertes aplausos a Chelo Guarderas con nosotros, ¡bienvenido! Hola Chelo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Sigue por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, estamos en la semana del diseño, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¡Bienvenido! Hermoso, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que mira, la semana del diseño para nosotros fue como un reto porque después del encierro tan grave que tuvimos por el tema pandémico, la idea era como poder abrir las puertas, que la gente venga a podernos reencontrar otra vez y hacer esta semana, entonces fue como abramos la metro a la gente para que la gente pueda venir a ver lo que hacemos un poco ahí. Mira, yo quiero rescatar algo, yo estudié en la metro diseño interiorista y yo sé que cada vez que es la semana es una cosa increíble porque hay desfiles, hay de todo, ¿no? Porque es diseño gráfico, diseño de moda, diseño interiorista y la verdad es que la metro tiene todo esa semana y es increíble, sin duda alguna. Me parece súper chévere que estés aquí, la verdad, porque hay un cariño de trasfondo de la universidad también. Es mutuo, espectacular, la verdad es que sí, como tú lo dijiste, quizás a veces en nuestra sociedad no le damos tanto prioridad o rescatamos realmente lo que significa el diseño, ha estado muy olvidado, entonces cuéntame un poquito cómo ha sido esta motivación para que las personas puedan conocer también estos espacios, abrir esos espacios para personas que les gusta esto y pueden involucrarse también. ¿Sabes qué? En realidad, ¿qué sería la vida sin diseño, no? O sea, es como que es una necesidad básica para todos, que estaba como, estaba pero nadie se daba cuenta que estaba un poco. La pandemia en cambio como que nos visibilizó un montón, o sea, como que de repente se convirtió en algo como que decías, guau, qué necesario es el diseño para comunicarnos, para hacer un montón de cosas. Entonces, a la final yo pienso que esto de abrir nosotros las puertas de la metro para que la gente pueda vivir un poco la experiencia de lo que es el diseño, es como una manera de retribuir un poco esa onda para que la gente se dé cuenta de la importancia y de todo lo que podemos hacer. Qué lindo, pues bueno, eres director de comunicación, ¿cómo has logrado que el diseño interior se pueda comunicar a las personas, se ha comunicado de manera correcta? Porque sabemos que la comunicación es demasiado delicada, es necesaria y fundamental en la vida en general y el diseño en general, ¿cómo has logrado enfocarte tú como comunicador para que la gente, pues bueno, conozca más? Bueno, para nosotros ha sido siempre un reto el hecho de que la gente se motive un poco por conocer el mundo del diseño, ¿no? Porque también es un tema que creo que hasta ahora todavía sigue siendo un mito mucho de lo que hacemos los diseñadores. O sea, es como, porque piensan que el diseño se limita a ciertas cosas, pero a la final, claro, termina siendo un mundo de posibilidades, ¿no? Cada diseñador es un comunicador nato, entonces es importante y es lo que siempre les decimos a los chicos, ¿no? Ustedes tienen un gran poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que siempre es para nosotros el hecho importante, el hecho de que ellos entiendan que no solo van a hacer diseño, sino que van a comunicar. Y que esa comunicación, lo que dices, ¿no? Tiene que ser súper cuidada. Yelo, ¿y cómo logran ustedes innovar esta comunicación? Porque, claro, sabemos que los diseñadores tienen ideas espectaculares todos los días, tienen que estar innovando, tienen que refrescar sus ideas, su mente, pues claro, todo lo que viene de ellos es una cosa de locos, ¿no? ¿Cómo ustedes logran comunicar esto, estas emociones, expresar lo que sienten y que no sea malentendido? Bueno. Cada quien lo entiende como quiere, yo entiendo, pero ¿cómo comunican? ¿Cómo comunican sus sentimientos? O sea, ¿sabes qué? La propuesta de la Metro en sí tiene una cosa que es importante, ¿no? O sea, una de las ventajas que tenemos es ser el único instituto especializado en diseño del Ecuador. Entonces, los chicos desde que llegan el primer día reciben diseño hasta el último día que salen, o sea, no reciben otras materias de relleno ni nada por el estilo. Entonces, es como que, y se escucha, se los escucha a ellos decir este tema de que ni bien pisan a Metro, ya sienten el diseño que fluye por sus venas. Entonces, es como súper lindo eso. Y de ahí es el tema de inculcarles pasión. Yo pienso que lo básico ahora en las generaciones nuevas, que son unas generaciones que están un poco tímidas al tema, es inculcarles esa pasión que teníamos antes, esa pasión por sentir lo que hacen. Bueno, yo te digo algo. Yo, esa universidad, la verdad, de por sí tiene magia, tiene una energía increíble y sin duda alguna lo que se especializan es justamente en el diseño y son artistas de los mejores y sin duda alguna también, porque estoy segura, que los mejores diseñadores del Ecuador salen de la Metro, porque tienen unas ideas increíbles. Además de todo esto, es que ustedes tienen una metodología muy increíble. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes salen a la parte de los exteriores, donde hay mucha naturaleza y donde fluyen más las ideas para crear diseños increíbles. Tenemos un video también, cuéntanos sobre esto. Claro, lo que estamos viendo es sobre la semana del diseño, ¿no? Que vamos a tener esta que viene desde el 24 al 28 de mayo, desde el martes de la próxima semana, donde vamos a tener un montón de cosas. O sea, lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener un montón de charlas con... de todo, de todas las carreras, hay charlas de moda, de calzado, de gráfico, de todas las carreras, hay un montón de charlas con especialistas de la Metro y especialistas de afuera también. Entonces, esto está abierto al público en general, esto es para los chicos grandes, para todo el mundo, para el que quiera saber algo de diseño, está súper abierto. Y el día viernes y sábado, en cambio, ya abrimos la casa abierta, donde los chicos de los colegios en especial, pero igual abierto a todo el mundo, pueden ir a conocer un poco de la propuesta, ¿no? Pueden ir a vivir el diseño. No, son unos cracks, sin duda alguna. Es así. Y ¿sabes qué? Importantísimo que la gente vaya, porque no saben de lo que se pueden perder. Y yo pongo la mano por el juego porque me encanta. Y aparte que la gran mayoría de los chicos, cuando están graduándose del colegio, están como con esa duda, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estudio? Y la Metro, en la propuesta, algo de lo lindo de la Metro es que no necesita saber dibujar muy bien, no necesita ser un gran artista, sino que cuando llegas a la Metro, la Metro encuentra tu potencial y lo desarrolla desde cualquiera de los ámbitos. Y todo fluye, y todo fluye. Fluye, fluye. Qué divino, ¿qué? Es que es espectacular ese tipo de casas abiertas que conectes con jóvenes, sobre todo porque tú lo dijiste, es súper claro, uno cuando llega a sexto curso tiene su gran incógnita y ahora que estudia en la universidad. Y hay personas que sienten este gusto por el diseño, pero no saben hacia dónde guiarse, ¿no? Totalmente. Y tener esos espacios en los cuales pueden los mismos alumnos que están estudiando diseño y decirles, es así, estudiamos esto, realizamos aquello. Entonces, es una forma más fácil que todas las universidades deberían lanzar esta propuesta, hacernos parte de, y de esta forma habría más personas estudiando lo que realmente les apasiona. Totalmente, totalmente. Eso estamos súper de acuerdo. Aparte, es interesante que la gente sepa que el diseño no es sólo diseño gráfico. O sea, el diseño también es diseño multimedia, publicitario, hay diseño de modas, industrial, interiores, calzado. O sea, el diseño tiene muchísimas aristas e inclusive cada una de las carreras tiene muchas, o sea, puedes especializarte en muchas cosas aparte, ¿no? No es que sólo si eres diseñador gráfico vas a dedicarte a diseñar logos, por ejemplo. O sea, es como que tienes packaging, tienes un millón de posibilidades más. Entonces, en realidad las propuestas son súper amplias. Y ¿sabes qué? Justamente ahora, ¿no? Como tú lo dijiste, en tema de pandemia, vimos tan necesario lo que es el diseño, porque hay muchos emprendedores que necesitaban ellos mismos sacar adelante su propia empresa. Crear su logo. Exacto, crear su logo. Muy bien. Tener una estrategia de comunicación. Hacer fotos para tus productos. Hacer fotos, exacto. Y a veces no necesariamente debes ser fotógrafo, sino tener la creatividad, tener las herramientas, tener conocimientos básicos. Y algo que es súper básico, ¿no? Y es que tú puedes crear el logotipo, crear la imagen, la marca, tomar unas lindas fotos, pero si no tienes las herramientas para saber cómo llegar a la gente, es lo mismo que nada. Exacto. Entonces... Chelo, y más o menos, pues bueno, mucha gente sí, exacto, efectivamente, quieren incursionar en el mundo del emprendimiento y claro, no saben hacer sus logos, no saben hacer la comunicación general de su emprendimiento, de su empresa. Tal vez existen cursos para la gente que no quiere estudiar, por ejemplo, una carrera, ¿cuánto dura más o menos? ¿Cuatro años, tres años? Tres años y un semestre más, que es el semestre de titulación. Ah, ok. Y entonces, ¿hay cursos tal vez abiertos para las personas? Porque yo me quiero apuntar para aprender a hacer zapatos. La Metro justamente tiene esto que es súper lindo, que es la escuela Bauhaus, que es una escuela paralela a la Metro, pero que es de la Metro y que nosotros lo que hacemos son cursos de capacitación. O sea, hacemos estos cursos en los que damos un poco más de lo que da la Metro en estos cursos. Entonces, claro, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de estudiar los tres años y entonces con los cursos puedes hacer un montón. ¡Qué lindo! Sí, y son los mismos profesores de la Metro o profesores un poco más capos de los que están que pueden dar cursos internacionales y todo. Entonces, es una escuela que funciona súper lindo también. ¡Espectáculo! Me encanta. No, no, no. Son unos cracks y son creadores, pero brutales. O sea, la verdad es que yo he visto, o sea, he palpado porque yo estoy ahí. O sea, me quedé corta con el entendimiento. No pensé, la verdad, esa gravedad de gente allá en la Metro que son creadores, pero increíbles. O sea, yo sentía que estaba en otro país, que de verdad. Pero bueno, también tenemos que decir algo muy importante porque tú dijiste esto del tema del Bauhaus, ¿no es cierto? Pero la Metro adicional también tiene convenio con la Universidad de Argentina. Cuéntanos. Tienen un convenio con la Universidad de Palermo y también tenemos un convenio con el Instituto de Diseño de Barcelona, en donde lo que pasa es que tú puedes hacer la licenciatura en un año. Normalmente lo que tú tendrías que hacer es convalidar materias y seguramente te va a tocar hacer un año y un poco más en cualquier otra universidad, pero con la Universidad de Palermo en Buenos Aires tenemos este convenio que los chicos no necesitan hacer ninguna convalidación, simplemente van, estudian un año y tienen la licenciatura. Parece para los que quieran ir, no, porque con el tema online lo pueden hacer desde acá. Bueno, y ahora cuéntame un poquito, ¿cómo se han preparado? ¿Qué nos traen como para toda la semana de diseño? ¿Qué crees que nos va a causar impacto en nosotros que vamos a visitar? Todo, todo va a ser una locura. Es una fiesta de color realmente, o sea, es el Metro Week Design, este año la temática es el color, así que va a haber colores por todas partes, vamos a tener estas charlas que van a estar brutales abiertas a todo el mundo. Y el viernes ya se abre la casa abierta donde vamos a tener de todo, o sea, ahí vamos a tener un festival de tatuajes, vamos a tener un skate park, vamos a tener paredes que se mueven animadas, vamos a tener lugares instagrameables, vamos a tener, o sea, vamos a tener una propuesta inmensa, vamos a tener una propuesta de modas que va a ser una locura, unas torres, va a ser una locura, o sea, no les quiero contar más. No, se pueden perder, de verdad. Y el sábado mantenemos la casa abierta hasta las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde cerramos y comienza la fiesta. Entonces es esta fiesta del reencuentro donde vamos a estar con las novatadas, donde vamos a estar todos profesores, cuerpo administrativo, los alumnos y todos vamos a podernos reencontrar a los tiempos y poder darnos un abrazo. Oye, me encanta esto porque saben que ustedes rompen las reglas y eso lo tenemos que decir. Que la metro es la metro. Son la metro es la metro, son amigos de los alumnos y se sientan con los alumnos a comer y conversar y la verdad hay una coyuntura fabulosa. Lo que pasa es que en la metro descubrimos que es mucho más lo que tú puedes aprender del alumno que lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Entonces, en algún punto lo que sí necesitamos es que ellos sientan en nosotros esa confianza de poderse equivocar. Para nosotros es importante que ellos lleguen sabiendo que lo que tienen que hacer es equivocarse, es el lugar para equivocarse. Y así son todos los profesores. Es que deberían ser así todos los profesores. Porque de esta manera, como alumno te dan toda la confianza, toda la seguridad de lo que tú estás haciendo, te van motivando y no es la típica educación que estamos tan acostumbrados, tan lineal, que si no cumples castigo, que si no esto repruebas, entonces no te dejan expresarte. Yo recuerdo cuando yo estudiaba fotografía, me limitaban tanto, o sea, tenía tantas ideas que se me ocurrían porque siempre me gustó todo lo que es imagen, video, todo ese tipo de cosas, pero nos encasillaban. Y eso es lo importante que tú expongas para que las personas y futuras generaciones que saben que quieren conectar con el diseño, tengamos aquí en el Ecuador realmente buenos diseñadores en todas las ramas. Sabes que es algo importante también el hecho de mencionar que la Metro no está creando diseñadores, está creando líderes. O sea, porque ahora la Metro se ha dedicado mucho a apoyar el emprendimiento. Entonces es como para que los chicos no salgan a hacer, o sea, pueden salir a trabajar para otras personas, pero por lo general ellos están capacitados para montarse sus propios emprendimientos. Y eso es como súper importante, ¿no? Aparte, la Metro se ha dedicado mucho a tener esta propuesta donde los chicos realmente pueden ser lo que ellos quieran. Entonces tenemos mucha apertura a todos. Es un lugar en donde los chicos pueden llegar y realmente abrirse al mundo. Y así llegan y son felices, sin duda alguna. Qué belleza. Ellos se extrañan a la universidad, pero te juro que a mí me daba pena ir, me lloraba porque es lindísimo estudiar ahí. Y qué chévere que la gente lo pueda apreciar también y puedan disfrutar aquí los ecuatorianos y los quiteños sobre todo de la Metro. Gracias por acompañarnos, es un placer tenerte aquí. Saludos a todos en la Metro. Y con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de esta noche. Llega a Ecuador, la superestrella mundial. J Balvin, en concierto. J Balvin, presentando por primera vez en Latinoamérica. Su mega show, José Tour. Quito, jueves 16 de junio. Estadio Olímpico Atahualpa, 20 horas. José Tour, será algo inolvidable. J Balvin, una experiencia Midas y Spot Entertainment. Entradas ya disponibles en www.fieldetickets.com ¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala, hay que estar bien buena.